¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a edición de miércoles de Conexión Sporting aquí en VIX Televisión. Primer día de entrenamiento del conjunto rojiblanco para preparar ese Sporting Deportivo a la vez el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio del Molinón, donde va a buscar el equipo de Miguel Ángel Ramírez la tercera victoria consecutiva, que le haga mirar mucho más arriba que abajo en la clasificación. A día a día está a nueve puntos del sexto y a nueve puntos de la zona de descenso. Por tanto, como hoy ha dicho Pedro Díaz, enseguida le vemos, quizá el Sporting pueda acabar la tabla mirando mucho más hacia arriba que hacia abajo. ¿Quién lo diría? Hace apenas tres o cuatro semanas cuando estábamos pendientes de lo que hacía la Monferralina para no caer en zona de puestos de descenso. Está muy igualada la categoría y parece que el Sporting ha cogido velocidad de crucero, ha cogido el ritmo necesario y ha entendido tanto los jugadores como el propio entrenador lo que hacía falta, lo que era necesario para ganar los partidos. Si esperemos que el Sporting pueda ganar el tercero consecutivo este domingo frente al Deportivo a la vez. Vamos a ver lo que ha dicho Pedro Díaz, muy optimista, pero ojo porque quedan todavía 21 puntos en juego y puede que tenga razón. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 35 oscarizadas habitaciones con vistas al mar en cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Tierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia. 985 30 85 70 o grupo Riestra punto es. Bueno, al final respiras un poco después de dos victorias consecutivas. Pero no nos quedamos con esto. Obviamente queremos más. Jugamos en casa contra la VES. Venimos de una buena racha. Sinceramente veo la misma dinámica que hace dos o tres semanas. Dentro del vestuario, confianza. La idea, seguir todos la idea y ir con el míster. Entonces, bueno, te diría que igual, pero respirando un poco. ¿Qué tal, Pedro? David González, Cadenaser. Seguro que esperabais y confiabais en la remontada, en la mejora del equipo y de los resultados. Pero no sé si esta reacción tan importante del equipo os ha llegado a sorprender a vosotros mismos. Buenas. ¡Felicidades! 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 Gracias.